Yo soy Azucena Vázquez y esto es el diario de una jardinera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es el diario de una jardinera. Yo soy Azucena Vázquez y hoy vamos a jugar fútbol. Bueno chicos, ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo una pelota en las manos? Tengo una tijera, un nylon y un cuchillo de la cocina. No amigos, hoy ya no cocinamos pelota. Vamos a hacer algo innovador y tenemos un arito. Bueno, pues yo ya estoy lista. Tenemos esta pelota. Como ya no servían, pensé hacer macetas con ellas. Para eso, primero, como estas pelotas son demasiado duras, son de cuero. Bueno, pues me ayudo con este cuchillo o con un material, un soportante que puedan tener en casa. Para que puedan comenzar a cortarla. Esta tijera es bastante filuda, así que corta muy rápido esto. Vean, esta pelota ya está bastante viejita. El color es bastante bonito, me gusta mucho. Y quiero hacer una macetita con ellas porque las plantas también se ven bonitas en estas. Voy a cortar una, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis rombos para que esta maceta sea bastante abierta. Solo estoy cortando esta parte de arriba por las líneas para que no sea muy cerrado. Quería sacarle menos, pero ya he tenido experiencia cuando la saco menos. Es muy redondeado y no me permite trasplantar las plantitas. Es muy fácil, muy sencillo y ya está. Miren, la media pelota quedó así. Ok, ahora voy a hacerle agujeritos, pues solo tres, porque resisten suficiente. Ahí está dura. Si es que tienen algún material que queme o con un clavo caliente, creo que sería mucho más fácil. Pueden hacerlo con clavo caliente. Pero a mí se me hace un poco difícil porque aquí el aire corre demasiado y para sacar una vela aquí es un poco complicado. Entonces así nada más. Espero que no se rompa. Ok. Bueno. Ya que tenemos esto listo, vamos a cortar el hilo. Para poder hacerles los colgantes. Va a ser una maceta colgante. Ya está. Ahora. Y ya tomamos una por una. Ya la doblé en dos. Esta. Si tienen alambres o alguna otra cosa que quieran usar, creo que no hay ningún inconveniente. Pueden usar la que tengan. Yo tengo este tipo de hilo y yo pues la hago así. Para que sea resistente. Este hilo resiste muy bien el peso. Ya he hecho varias macetas con esto, no he tenido inconvenientes. Me duran un buen tiempo. Así que no hay mucho que preocuparse. Estoy demasiado seria cuando hago mis videos. Ya terminamos con esta. Y miren. Así es como debe de quedar. Bueno. Yo tengo este arito. También tenía otro material, pero no sé por dónde la perdí. Como tipo ganchito. La he buscado por todos lados, pero no la encuentro. Así que voy a ocupar solo este arito. Esto va a ser una especie de colgante. Para que. Para no estar afanando ahí en el colgadero. Porque yo siempre. Claro, se le podría colgar solo con el hilo también, pero. Pues es un afán. Porque se cae, se cae. Y no podemos colgar cuando están un poquito altitos. Y voy a hacer nuditos. Tejidos. Por aquí. Para que esto resista. Y no se desate tan fácilmente. Porque estos hilos, si no los aseguras bien. Estos nylon. Tienden a soltarse rápido con la humedad. Entonces, toca asegurarla bien. Para que no sufras accidentes con tus plantitas. Y listo. Y listo. Bien aseguradito. Esto vamos a cortarla. Vean esto. No me digan que no les parece bonito. Y tienen que tener drenaje, amigos. Toda maceta que tengan. Es preferible que tengan drenaje. Porque muchos no controlamos el riego que le hacemos a las plantas. Y pues muchas plantas mayormente mueren por exceso de riego o por falta de riego. Así. Ahí está un agujerito. Vamos a hacer otro más. Listo. Y ya está. Dos agujeritos. Listo. Suficiente para esto. Tengo otra macetita hecha aquí. Solo faltan sus asitas. Pues para estas sí no tengo arito. Así que la voy a hacer sin aro. Ustedes hagan como mejor. Mejor les parezca. O modifíquenlo. Si es que en algo. Pues yo estoy fallando. O les gustaría que sea de otra forma. Eso depende de ustedes. Este cactus de navidad. Miren como queda aquí. Queda muy bonito. Está en un poco de sol. Por eso son los tonos rojizos que hay por aquí. Se ve muy bonito. ¿Qué les parece? Son macetas súper chéveres. Súper bonitas. Esta ya no la voy a mover obviamente. Ya tengo varias. Miren. Aquí es el claro ejemplo. De lo que les dije. Que no debe ser una boquilla muy cerrada. Porque no van a poder retirar la planta después. Cuando quieran trasplantarla. Aquí tengo esta tradescantia. Y hice un agujerito súper súper pequeño. Y para trasplantar. Pues tengo que cortar. Porque quiero sacar este oxalis morado. De aquí para otra maceta. Y esto está un poco complicado. Listo. ¿Dónde está esa raíz del oxalis? Pues no la encuentro. Sacando la semilla de los oxalis. Porque se aumenta demasiado en las plantas. Y se lo invade. Y miren esto. Miren cómo está. Quería que crezca mi tradescantia. No tanto el oxalis. Sí tiene una flor muy bonita. Pero. Si la va a invadir. No pues no. Ahora estoy regando casi interdiario. Conjunto con las plantas de interior. Y veo que está reaccionando mejor. Y eso me está agrazando. Y listo. Ya van a ver cómo la acomodo por ahí. Ya se los grabo. Aquí quiero poner otra planta colgante. Que no sé cuál está. Está grandecito. Voy a poner esta planta. Que le dicen amor de un día. O besitos. No sé cómo le llaman estas. Le escuché decir por muchos nombres. Y pues yo la llamo verdolaga. Esta aumenta muchísimo. Así que. En unos meses. No me extrañaría. Que ya esté. Toda copadita. Lo único. Esta verdolaga. Se ve como que. Un poco opaquita. Sí. Está feita. Pero vamos a verlo de aquí. Van a ver que. Va a estar muy linda. Vamos a poner. Este lecho. Babilónico. Bebé. Porque este lecho. Tiene un crecimiento. Bastante rápido. Y además. Necesita mucha agua. Vean esta belleza. Y no tengo idea. Dónde voy a poner todas. Si les gusta mi contenido. No olviden suscribirse a mi canal. Que yo estoy subiendo videos. Cada vez. Que hay. Nuevas hijas. Vean. Ya las ubiqué. Estas verdolagas. Necesitan sol. Para florecer. La tradescantia. Está bastante bonita. Vean. Este lecho babilónico. Que también va a colgar en algún momento. Y miren. Ya empezó. Ya empezó. Y eso se ve bonito. Ay mi chancho. Y mi. Cactus de navidad. Que ya terminó. Por mala suerte. Ya terminó la floración. Se las hubiera mostrado. Pero ya terminó. Así que. Ahí están mis. Macetas colgantes. Lo único que. Que me chifle ahí. Pues es que. Estas. La hice más pequeñas. Y esta ya la había hecho. Y lo hice demasiado grande. Qué les parece amigos. Qué les parece. Estas macetas. Y. Por lo demás. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Y cuiden muchísimo. A sus hijos. A las niñas. A niños. No importa. Quien sea. Beban mucha agua. Coman saludable. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Cuídense. 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 Cuídense.